La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Bueno, hoy es un gran día para toda la comunidad universitaria, desde el espacio donde trabajamos ya desde hace algunos meses, venimos proponiendo un proyecto institucional que hoy está a consideración de toda la comunidad universitaria. Esperamos que nuestro proyecto sea considerado, sea tenido en cuenta y bueno, siempre la comunidad universitaria es la que va a decidir sobre este aspecto. Yo considero que va a ser una participación importante, que en realidad todos los claustros van a movilizarse desde el punto de vista de sus propias expectativas y vamos a tener una jornada intensa, donde a juzgar por el horario en que estamos ahora y el número de docentes que han venido a votar, evidentemente va a ser una jornada muy intensa y de mucha participación. Y eso le hace bien a la universidad. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.